Bueno, pues hablábamos ya en la previa, ¿no? Y además fue un partido disputado, que venía un rival directo, que para ellos era por acercarse a los puestos de play-off, pues prácticamente podía ser casi una final, aunque quedaba mucho en juego. Y bueno, así pues, bueno, ha sido un partido... En la primera parte quizás nos ha costado un poco más llevar el peso del juego, aunque aún así hemos sido superiores y las ocasiones más claras han quedado en nuestro bando. No hemos estado acertados en los últimos metros, sobre todo en la toma de decisión, a partir de tres cuartos nos ha costado tomar esa decisión y en contra de la más lógica y natural que nos hubiese dado mejor rendimiento y se nos ha pagado muchas ocasiones en ese espacio, ¿no? En esa zona del campo donde teníamos además superioridad en cuanto a tiempo y espacio para sacar mejores ventajas. En la segunda parte creo que hemos sido superiores, de hecho así ha llegado también el gol, una nueva transición de banda izquierda-derecha con el tanto de Solano y bueno, una vez que hemos abierto la lata, es verdad que ellos han querido llegar a empatar quizás con más corazón que con cabeza, que hemos sabido controlar esa situación, incluso poder hacer el 2-0 en alguna ocasión que otra que hemos tenido clara, ¿no? Creo que tenemos que estar contentos, satisfechos y orgullosos del esfuerzo que ha hecho el equipo hoy porque, bueno, sabíamos que el colchón con el quinto si conseguíamos la victoria nos daba una distancia holgada casi a mitad de temporada y bueno, nos da ese margen de tranquilidad que nos afrontan los siguientes partidos, ¿no? De todas formas nos dejamos de ser ambiciosos, está claro que el equipo ha hecho un buen partido y aún así nos conformamos y queremos seguir mejorando y ese va a seguir siendo nuestro objetivo de aquí al final, mejorar día tras día, mejorar cada partido, intentar hacer las cosas lo mejor posible e ir creciendo como equipo y como entidad. Sí, además después también de conseguir un empate en un campo complicado como era Mallorca, que hace validar ese empate y darle un valor importante y consiguiendo la victoria a los 6 puntos antes es también un rival de los que están llamados a estar arriba, ¿no? De hecho está quinto es por algo, ¿no? Lo método es propio porque es capaz de competirle a cualquier equipo como Formentela, Poblenses, nosotros hoy, el equipo que le planta cara a los equipos que están arriba le complica la vida y seguro que rasca contra alguno algún que otro punto. Y era importante eso también por eso, ¿no? Porque empezar el año con un buen pie y irnos con las buenas sensaciones con las que nos fuimos el año 2019. Bueno, todavía quedan muchos puntos en juego, pero sí es verdad que la distancia puede ser si mañana o no sé, si jugaban hoy y mañana a Formentera y el otro es Poblenses. Y bueno, ya depende del resultado. Vuelan todavía más puntos también al quinto clasificado y bueno, ese margen pues será para todos, ¿no? Pero bueno, yo te digo que quedan muchos puntos en juego y que ninguno de los que estamos arriba nos podemos relajar porque todos los equipos se aprietan y ya sean por unos objetivos o por otros, ya sea por intentar meterse entre los cuatro primeros o ya sea por salvar la categoría, al final pues cada vez será más difícil puntuar y no se puede relajar nadie. ¿Has sido muy largo? En la jugada de la ocasión de gol que tuvo, en el cambio de ritmo, sentí una molestia. Aún así finalizó la jugada, intentó probar a ver si podía, si solamente era un amago, pero no, le ha persistido el dolor y hemos preferido, pues bueno, no arriesgar a que no vaya más porque, bueno, podría ser más grave. De otra forma estaremos a expensas de las pruebas que tengamos que hacer para ver realmente qué alcance tiene la lesión. Bueno, al final pues estamos en una época de eso, ¿no? No sabemos por qué reyes más, porque está el mercado hasta el 31 de enero abierto y en eso estamos trabajando, tanto la parcería de la acción deportiva como el cuerpo técnico, a intentar, bueno, pues reforzar algún puesto que pueda, bueno, pues hacernos también crecer desde ese ámbito. Bueno, la punta está que siempre nos gusta, ya lo comenté antes de verano, creo, no sé en qué medio y hay que ser, claro, bueno, esta es la verdad que nos gustaría reforzar la zona de ataque y, bueno, yo también puedo esperar cómo se mueve el mercado por si hay algo interesante que nos pueda interesar. Hombre, es otro de los equipos que tenemos y que está claro que aparte del deportivo es crecer como club, como entidad y, bueno, que hoy ha venido hoy más gente que otras ocasiones, pues que además el equipo haya ganado y que lo haya hecho ante un rival directo y que haya sido un partido también un tanto vibrante y con emoción, pues hace que la gente, pues, también se enganche y que esperemos que el número de aficionados de aquel final vaya en aumento porque, bueno, está claro que encontraremos partidos, encontraremos situaciones y esto no termina bien en lo cual también lo que es el factor público es un punto a favor y, bueno, y no lo vemos jugar con un camise bien ambientado en el cual el jugador se motiva y tiene ese plus motivacional que le hace tirar hacia adelante, sobre todo en los momentos difíciles, que es un ambiente más frío, que parezca que, bueno, que el partido parezca un partido neutral, ¿no?, un campo neutral porque no hay apenas ambiente. Así que por ese lado también es positivo que, bueno, que a ver si hoy que ha venido más gente y algunos de ellos se enganchan y, por lo que, definitivamente vamos creciendo también en ese ámbito.